Es casi la media, Iram, tienes más información. Tenemos más información, Pau, así que vámonos rápidamente con las noticias. Vámonos a las breves. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó integrar a su equipo Ignacio Ovalles Fernández, quien fue titular de Zagalmex cuando ocurrió el desfalco por 15 mil millones de pesos. Hasta ahora no hay procesos penales en su contra. Y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, utilizó al poder judicial de la entidad con fines políticos en contra de sus adversarios. A quienes les ha fincado cargos para amenazarlos o encalcelarlos. Es lo que revelaron distintas organizaciones sociales veracruzanas. Y por el delito de desaparición forzada, abrieron juicio contra cuatro expolicías de Iguala y Cocula Guerrero. Están detenidos por su supuesta implicación en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Y hablando de Guerrero, el exgobernador de esa entidad, Félix Salgado Macedonio, fue cuestionado sobre la seguridad del estado por el cual el senador, así fue como respondió. La familia de la lideresa de comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México, Diana Sánchez Barrios, exigió a las autoridades dar con los responsables de este ataque que sufrió el jueves 17 de octubre. Ahí vemos cómo todas las personas que estaban en el Centro Histórico corrieron, porque sí, hubo balazos en estas calles tan concurridas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!